Con Cloud Y nos vamos a Final Destination como primer escenario de este juego City dice que hoy se siente bien, hoy se siente confiado en sí mismo Que hoy puede conseguir algo cool Hoy le puede ir bien Entonces vamos a ver si es verdad Trump, uy lo clam, pero va a regresar Pero me tiene mucha presión Don Papi simplemente Con eso está Encontrando Pues como reacciona City a las cosas Ya me tienes alto Doble Dash Stack El doble de porcentaje sobre Don Papi, digo sobre City Y esa va a ser la primer stock No, no se da muy buen día de parte de City Sobrevive todavía Me agrada ese intento de Scoop con el Upper Le gana con el Nair Interesante, yo no sabí que el Nair tenía más Disjoint que el Downer de Cloud Excelente Excelente, evita el Cross Lash Don Papi un poquito desesperado No ha podido cerrar desde hace dos minutos ese stock Bueno, alrededor de un minuto El stock en alto porcentaje de City Ahí está el Upper Primer stock para Don Papi Le da tiempo de cargar bastante limit Opsmash No se va a ir todavía Mucho Upsmash Y aún no encuentra Pues no encuentra conectarlo Ahí está Ahora sí utiliza el Armor del Upsmash Para superar el Downer de Cloud para aterrizar Le pega suavecito el Upper Le mete unos poquitos ya Se empareja ya el porcentaje Lo supera incluso Uh, qué buena conversión Duplica el porcentaje con un solo Punish Tiene demasiado Cooldown en el Downers de Game of the Watch Un minuto peligroso No tiene salto Entonces tiene que tener cuidado con su recovery Ahí está el Tutut Y se lleva el primer juego City Otro a Upper Te amo City Posiblemente hay un cambio de personaje de Don Papi No lo sé No lo sé No tiene, no lo sé No lo sé No lo sé Capítulo Par knobs 3, 2, 1, go! 3, 2, go! Mewtwo Interesante decisión, nunca he visto como tal el Mewtwo de Don Papi No dudo que tenga un... o sea que sepa usarlo, sepa jugarlo Pero no sé qué tan buenas elecciones, considerando que también tiene Asic, que tiene Link, tiene Cloud Capitan Falcon incluso Saludos Omar, con la que te des la vuelta por aquí Uy, el Tutu se lo va a llevar en súper bajo porcentaje Don Papi se encuentra lleno en una situación desagradable realmente, 56% Yo creo que... yo creo que... ya está en porcentaje a través de otro Bopper, si no es que está a un golpe o dos Ahora sí Este es el Gran Y Tutu todavía no Todavía no Pero creo que uno más y sí lo va a matar Buen Fire, se lo quita de encima Presiona tres veces, claro que sí, era muy arriesgado eso que había decidido hacer City Puede costarle mucho Uy, lo lee saltando en el escenario ¿Es best of five o best of three? Tres de cinco Tres de cinco Misha reacciona en la cámara, como bueno, bueno, todavía no acaba Hay que darle No me quejo Vamos a tener a Sheik Creo que es una mejor opción Es un ritmo mucho más distinto al que tenía anteriormente Comparando de Cloud Luego Mewtwo a Sheik Creo que City tiene que adaptarse mucho a las situaciones Fade Ganando mucho en neutral Este, Don Papi tiene una buena ventaja Excelente, uso el Outmash Siempre es muy complicado O sea, te llegas a olvidar de que Game & Watch tiene su opción Hasta que te la pone en la cara Buen Trump Uh, excelente City pone el Nair para jalar un poquito a Sheik Quitar a Don Papi, su posición ventajosa Ahí está el Loper, hice el Stock Si, se va a ir Interesante, pensé que iba a tener el Armor La verdad no sé si los proyectiles funcionen igual o no En esa, con esta interacción No sé si los proyectiles funcionen igual o no Último Stock de ambos Estoy de vuelta 69-31 Porcentajes no tan disparejos Excelente, hace el fail Se traga el Armor Pero logra cubrirse del Punish Muchos Needles, si tiene en cuenta como entrar Ahí falla el Turnaround Sin salto De nuevo City hizo mucho el doble salto y quizá Don Papi lo pueda aprovechar Ahorita ya no tiene salto, no Ahí está el Trump Dash Attack Sí, tiene muy buen movimiento neutral Sí, tiene muy buen movimiento neutral Igual Don Papi, entonces ambos se persiguen muy bien Ahí yo creo que ya un Tutu se lo lleva No sé, no estoy muy seguro Sí, se lo va a llevar Sí, se lo lleva Sí, se lo lleva Sí, se lo lleva 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 City le gana a Don Papi Prime City está en la casa No mentía No eran rumores Yer Porque estás encourage